Buenos días, compañeros y compañeras legisladoras de este honorable del Congreso de la Ciudad de México. Por economía parlamentaria, solicito que la iniciativa con el proyecto de decreto se integre de manera íntegra en el diario de los debates. Hay algo fundamentalmente incorrecto en tratar a la tierra como si fuera un negocio en liquidación, Germán Dilay. Pocas son las ciudades que han iniciado campañas para disminuir y paliar los efectos provocados por el ruido. La modernidad, la industria, la urbanización y el ajetreo cotidiano causan una alta contaminación auditiva en los parajes urbanos. Se puede asegurar que todas estas actividades rompen el equilibrio natural, provocando estrés, pues el ruido es todo sonido indeseable que afecta o perjudica a los seres vivos y a su desarrollo. Hoy en día, el ruido es una de las principales fuentes de contaminación en las grandes urbes. En las ciudades son muchas las fuentes productoras de contaminación auditiva, siendo una de las fuentes más impactantes los medios de movilidad motorizada, como son los automóviles, las motocicletas, el tránsito ferroviario, el aéreo. Otras fuentes se incluyen en las construcciones, las obras públicas, el ruido industrial y el ruido propio de los vecindarios, ruido comunitario. La contaminación acústica se suele considerar un problema de las grandes ciudades, pero esta también afecta a la naturaleza, ya que la contaminación acústica perpecute de forma importante en la distribución y comportamiento de diversas especies, tales como aves, ranas, cetáceos y plantas, que pueden tener efectos importantes respecto a la integridad de los ecosistemas. A su vez, la contaminación acústica perturba patrones de reproducción, amamantamiento y se ha identificado como un contribuyente a la extinción de las especies. Se ha demostrado que la contaminación acústica y el estrés que produce reducen el consumo de alimento del ganado. En la Ciudad de México, según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en el año 2015 se recibieron 850 denuncias sobre ruido y vibraciones, lo cual constituyó, vale decir, el 24.52% de los asuntos conocidos por dicho organismo descentralizado. Con todo lo anterior expuesto, la presente iniciativa tiene como objetivo velar por el derecho humano a la buena administración, que consiste en que los asuntos de la naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, y los demás contemplados en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. Es por ello que se contempla regular las acciones de eliminación o que disminución de la contaminación acústica, fortaleciendo el marco jurídico vigente a fin de las disposiciones que se proponen sean acorde a la realidad. Asimismo, se considera otorgar competencias de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Lo anterior, con la finalidad de que sea dicha instancia la que emita ordenamientos administrativos debido a que es órgano especializado en el tema de control y prevención de ruido. Asimismo, se le otorgan facultades a la Procuraduría Social a fin de que auxilie la ciudadanía en sus demandas y el seguimiento de la misma, garantizando así realizar las investigaciones apegadas a derecho de ambas partes. Por lo anterior y expuesto a fundado, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. Muchas gracias. ¿Es cuánto, presidente? Se lo aprecio mucho, compañero diputado. Con fundamento lo dispuesto en los artículos 32, fracción segunda y trigésima de la Ley Orgánica 84, 85, 86, 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México se instruyan a la ley de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México y ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal.